Hola mamá, nada, que eres muy tonta y que no quiero ser tu hijo, que tengo vergüenza de ti Hoy ha sido el vídeo más extremo del canal sin duda, hemos hecho cosas impensables Sin duda es el vídeo más loco del harto Vais a flipar si os caíais hasta el final Hoy vamos a hacer retos extremos Y el que pierda va a tener que cumplirlos, vamos a ir poco a poco aumentando el nivel de los vídeos Y el primer reto va a ser el que pierda, se va a rapar total Osea, mete al cero No, no, pero te parece poco raparse al cero, estás loco o qué No, 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 como pierdas esto va a pasar por tu cabeza, Ariadita, va a pasar por tu cabeza Básicamente ahora mismo hay dos equipos, nosotros tres Y justamente está Becario, Flanella y Naka, por ahí Entonces vamos a hacer una competición de un típico pañuelo Hola señor pañuelo Y el equipo que pierda va a tener que jugársela a raparse la maldita cabeza Vale, tenemos que ganar, tenemos que ganar Con lo cual vamos a elegir un número del 1 al 6 Yo quiero ser el 1 y el 2, facilito El 3 y el 4 Que feo los números, facilísimo Vale, nuestra práctica va a ser la siguiente Vamos a aguantar al máximo hasta que uno coja el pañuelo y le pillamos Esa va a ser la vuestra y a mí me llaman Rayo McQueen en el cole Entonces yo simplemente voy a cubrir el pañuelo Rayo Becario McQueen Escucharme, vale, ¿qué número quieres programar? Dos números Yo el 2 y el 4 1 y 5 Pues yo el 3 y el 6, ¿no? Vamos allá Vamos equipo 1, 2, 3 Vamos a reventarles El primer número El 1 ¡Aaah! 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 ¡Que gane el mejor! ¡Que gane el mejor! ¡Que gane el mejor! ¡Que gane el último día mejor! Es que lo he visto Con tus 4 ojos de feo, de feo, de feo De esos huevos que tienes ahí en la cabeza ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Estos lentes se hipnotizan Estos lentes se hipnotizan Y no te las esperabas Toma Madre mía, me echaba la leche Vamos perdiendo 1-0 ¿Preparados? ¡Sí! 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 ¡El 3! ¡Vamos, Ani! ¡Vamos, Ani! ¡Lácar es un feo abuelo! ¡Es un abuelo, Ani! ¡Es un abuelo, Ani! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Abusor! ¡Sales hielao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abusor! ¡Mi compañero a veras, eh! ¡Mi compañero a veras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Feo y abusor! ¡Perdedores! ¡Perdedores! ¡Abusor! ¡Lácar, como eres un abuelo me dejó perder! ¡Perdora, perdedora! ¡Tanto abuelo pero no me ganas! ¿Sois conscientes de que si ahora mismo perdemos alguno de nosotros tres va a tener que raparse al cero? Confía en mí, si me toca a mí voy a ganar 100% ¡Ugh! ¡Vamos a por ello con el último número! ¡Va! ¡El dos! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, corre! ¡Franero! ¡Arta, arta! ¡Te meto así, te meto! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Se queda sin útil! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Vamos, Franera! ¡Franera! ¡Eres peor que una mofeta, Franera! ¡Pim! ¡Toma! ¡Yo la defiendo, yo la defiendo! ¡Vente mi equipo! ¡A mi compañero y lo toquéis, eh! ¡El número... ¡Seis! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Directo, directo! ¡Hala, hala! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Eh, yo ya no tengo tanta confianza de este equipo, eh. Pues yo no puedo correr. Pues yo no tengo tanta confianza de este equipo. Pues me cargo, vete. No, bro pero tú estás medio lesionado, bro, y vamos 2-0, que las hemos consiguido tú y yo. Os prometo que me duele la parte de aquí El hueso de la columna un montón porque harta sin querer Me ha metido un rodillazo corriendo y de verdad que no puedo correr Así que si me toca correr chicos Os pido que hagamos un poco la envolvente Y saléis todos, no os agarráis Te subes aquí, claro, sí, 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 sí Dale, 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 vamos Y por último y no menos importante, ronda final ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El 4! ¡Vamos, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡ HU really! ¡Vete! ¡Funntara a tu cara! ¡Vale, y por Sh pm! ¡Vale, y por Sh amdinda! ¡Vamos, por favor, Charles! ¡Vamos, padre! ¡Que estampando! ¿Qué haces? ¡Se está pegando hasta los dos equipos! No vale, no vale. Por hermoso,ень снова No hay niña, no hay niña Le he hecho la zancadilla ¿Para qué pierda Ahora mismo hay que votar en secreto Quien va a ser el rapado Yo voto a Franela Mi voto va a ser para Nacar Le tengo unas ganas Yo voto por Franela, estoy impaciente de verlo calvo Le echo la zancadilla a Franela pero realmente Para que perdamos y poder rapar otra vez Al punto de becario, a ver si se vuelve a quedar calvo Y no le crece más el pelo Vale, pues yo voy a votar a Franela Que es el más malo de todos en este juego Mi voto va a ser para becario Bueno, tenemos la decisión y creo que el pueblo ya ha hablado Y bueno ¿Qué? ¡Número 1! ¡Quién se va a ir a caer! ¿Quién es? Yo ahora mismo os lo voy a decir Pero antes de todo ¡Anuncionadlo! Es que la habéis reventado Pero reventado, reventado, reventado Prácticamente todos los productos ya están agotados Y los únicos que quedan son detalles Bastante, bastante pequeñitas Hemos añadido una pequeña, pequeña, pequeña Dosis de más camisetas para vosotros Porque literalmente la habéis reventado En tres días habéis agotado una stock De más de 5.000 camisetas Es una puta locura Así que para ir a comprar las últimas unidades Que quedan porque las acabamos de llenar Tenéis el link en la primera línea de la descripción Ollendo a Artamoda.com ¡En 24 horas! No os olvidéis Llevar la camiseta al colegio mañana Súper, mega, ultra, importante ¿Quién se queda acá? ¿Quién se queda acá? ¿Quién se queda acá? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡La肚heim! ¡Coleo! 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 ¡Coсон! ¡Coșeli! ¡Franera! 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 Estas putamente calvo Nadie, suscribíos acá que es totalmente gratis Por las locuras Bueno, pues ya estaría Vaya tu pe Es una peluca Es una peluca Vaya tu pe Bueno, pues nada Este ha sido el primer reto Vamos a aparecer este reto A locuras Cada vez, cada vez Más y más y más El caso es que ahora mismo vamos a estar en un partido de fútbol Y el reto es tirar Bueno, me parece bien Pero está más fría Literalmente que los pies Sí, está ultra, mega, super fría Así que nuestro equipo Y encima Ari será nuestro portero Hay que ponerle muy importante Ponerle nombre al equipo El equipo El máximo equipo Ari, tu de portero Nacar, tu de delantero Y yo de mediocampista Ya sabemos a lo que tenemos que jugar Hemos estado entrenando muy duro Tiki taka, no taka tiki, eh Taka tiki no, tiki taka Hemos estado entrenando muy duro estos días Para ganar este partido ¿Qué vamos a hacer? Ganar ¿Qué vamos a hacer? Ganar ¿Qué vamos a hacer? Ganar Ganar, ganar, ganar ¿Cómo se va a llamar nuestro equipo? No tenemos nombre de equipo Tío, no tenemos nombre ¿Cómo es? Pues Calvo el Fútbol Club Que estamos calvo ¡Vamooos! 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 Así que vamos a jugar a tres goles Por lo cual ¡Ven a sacar pringados! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue, Mercario! Atrás y no, eh ¡Uy! 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 ¡Sigue, Mercario! ¡Vamos! 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 ¡Ataca! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 La he sacado, la he sacado ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Sí, yo soy el capitán de mi equipo ¡Vamos! ¡Tira! ¡No! ¡Alvin! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¿Qué por qué era más buena, chaval? Me voy a cansar, cansar ¡El toque! ¡El toque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Cabe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Abran! ¡Abran! ¡Praner niña! ¡Gol! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari porcera! ¡Porcera! Tranquilo, tranquilo, miren miren mientras celebran ¡Corre harta! ¡Hermano somos malisimos! ¡Tete! ¡Somos malisimos! dale 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 vamo no ha quedado eh eh no ha quedado en piscina siguen el cario dale ahí está la carizola sigue sigue mierde generando 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 ojo sale sale su solo sale su solo bien y eee vamo vamo díselo hermano 2 1 va dale 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 vamo vamos mille corte mille eee 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 que tal si llamais que empieza a su madre y le insulta a ver si vais a perder un de vosotros pringados yo no voy a perder si no hacen mi da igual venga pues juguemos pòllad bien vamo a jugar 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 a jugar a su madre el caso es vamos a esconder básicamente estos tres doraemons por el jardín Y la persona que más tarde en encontrarlos va a perder el reto ¡Empiezo yo! ¡Pues vamos a escondernos! Tengo un sitio perfecto, bro Otro yo lo que haría Ya está, chulísimo, perfectísimo Vale, mira, queréis ver dónde vamos a meter el otro Acompáñame, debajo de la goma Vale, lo haremos Y si escondemos otro justamente aquí ¡Es brutal! Es brutal, 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 brutal ¡Becario, tiempo, empieza ya! ¡Corre! ¡Vamos, Becario, vamos, Becario! ¿Dónde vas, Becario? Que te vas a caer a la maldita piscina, Becario ¡Firad, Becario! Que te partes la cabeza ¿Cómo sabías que lo primero que iba a hacer es justamente ir a esta zona? Pero por ahí no están, ¿eh? 16 autos Huele, 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 por aquí huele Un poco raro, ¿eh? Huele un poco mal, ¿eh, Becario? ¿Esto es un Doraemon? No, no, eso no es un Doraemon Eso, yo te digo que ahí no hay absolutamente nada, ¿eh, Becario? ¡Mierda, mierda, mierda! Ha pillado uno, ha pillado uno ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Voy a llevar desde aquí arriba 34, 35 segundos A ver, ahí yo te digo, Becario, que... ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¿El qué? Yo solo quería observar ¡No! ¡Puede ser! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡44 segundos! ¡46! ¡47! A ver, al minuto vamos a dar una pista Yo te digo, Becario, está justamente en aquella zona Vale Ahí va, Becario, Becario, cuidado ¡Lo hice! ¡Sarkur! Ahí abajo no está, Becario, está justamente por esta zona A ver, Becario, que he estado mirando No, estás aquí No, no está ahí Becario va a perder seguro Vamos, Becario, como no... ¡Eh! ¿Dónde vas, Becario? Ahí no está Ahí, ahí está bastante, bastante calentorre, Becario ¡Eh! 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 Becario, has hecho un minuto 58 segundos ¡Tiempo récord! ¡Tiempo récord! A ver, tiempo récord, no, la verdad, porque es que, eh, ¿qué hacen? ¡PRAAAA! Madre mía, qué lamentable Ari, tu turno Y Nacker, tú escondes Vale, primer Doraemon lo voy a esconder, mira, por aquí Se lo voy a poner un poco fácil porque Ari es más pequeña Y obviamente vamos a darle un poco de ventaja Mira, se lo voy a poner aquí dentro, así ¡Buah! Es que... Que asoma un poco de la cabeza Es buena, no es mala, no es mala No es mala, no es mala Otra idea que a lo mejor vuela por aquí Voy a dejar el otro por ahí mismamente Vale Bueno, voy a esconderlo Lo vamos a dejar aquí mismo Mira, mira, saludando por la ventana ¡Ahí queda perfecto! ¡Está mal que está flipando! Yo creo que es como... ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! Es algo mental Si se da cuenta lo verás Si no, no, eh ¡Ari empieza el reto! ¡Empieza, empieza, empieza, Ari! ¡Qué banco de correr camino! Vale, a ver, Ari, a ver, eh ¡El primero! ¡El primero, el primero, el primero, el primero! A ver, es que era muy fácil, Ari El primero y lleva solamente 12 malditos segundos Va a revisar justamente la piscina Ahí estás calentilla, eh Eso es un goofy, eso no es, Ari Eso no es Te doy otra piscina Te doy otra piscina, no te doy otra piscina Es bastante facilito Ahí está, 26 segundos Tiempo récord de momento Va a la más rápida de absolutamente todos Cuidado, no te caigas a la piscina, mi niña ¡Cuarenta segundazos, chaval! Busca a Guille y Becario a esconder Vale, pues el primero ya sé dónde lo voy a meter Y será justo aquí Ahí, escondidito ¡Oh, qué buen escondite, Becario! ¡Qué bueno! ¡Buah, es bueno, eh! Ay, bueno, porque a lo menos no se puede dar cuenta Guille, 3, 2, 1, acción rápido Vale, me ha sobrado, es uno Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí A ver, la verdad es que por ahí Te digo que han pasado ya 100 segundos Y no se controla absolutamente nada Sí, vamos, vamos, he visto uno No me lo puedo llegar a creer tan fácil ese Tan fácil, en serio, Guille 15 segundos Soy el mejor de todos 15 segundos ha pasado desde que ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, otro! Oye, es súper fácil esto No me lo puedo llegar a creer, me cae 26 segundos ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡32 con 16! Cuidado que Max te quería robar un pedo ¿Ha sido el mejor? Pues la verdad es que, Guille, acabas de cumplir el récord ¿Qué que lo busca? Aria, esconde ¡Oh! Es buena, esa es muy buena ¡Uy, mamá! Que Max ha llevado un Doraemon, hermano Max ha... Pues nada, pues que Max coja un Doraemon, ¿no? En plan, ese se le escondite Y el tercero, el último, lo va a poner... Aquí Y es muy bueno, ¿eh? ¡No quiere hacer el juego! ¡Un segundo empieza! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ojo, la cara! 10, 11 segundos Yo lo único que te digo es que, bueno Acabas de perderte una oportunidad muy, 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 muy buena ¡Ojo! Revisando absolutamente todos los cajones ¡No me lo puedo llegar a creer, Max! ¡Max! ¡A me lo cogí, hombre! Vale, tiene el primer Doraemon Tienes 26 segundos actualmente ¡En el contador, Nacarín está! ¡Nacarín está! ¿Ojo, Raimon? ¡Ojo, no me lo puedo llegar a creer! ¡Nacar! ¡37 segundos! ¡Muy frío, Nacar! ¡Un minuto! ¡Bastante caliente! ¡No me lo he podido! ¡1,07,3! ¡Bomba, bomba! ¡Busca, Franera! ¡Y escondo yo! El primero Doraemon lo voy a poner justamente aquí El segundo va a estar justamente en... Es que, a ver, se ve ahí, pero tampoco se ve mucho Así que me gusta esta forma aquí El tercero va a meter justamente por ahí O sea que todos van a estar en esta zona Calvera, calvera, calvera En vez de Franera ¡Tú que no lo has empezado ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Franera! ¡A por ahí! Bueno, va... ¡Ble, ble, ble, ble! ¡No me lo puedo! ¡No me lo he pensado! ¡Uy, mira, mira! ¡No! ¡Primero! ¡No! ¡El primero 12 segundos! ¡Vamos, Franera! ¡Que tú puedes! ¡Que tú puedes! ¡Eres un maldito especialista en encontrar Doraemon 6! ¡Vamos, Franera! ¡Veintidós segundos! ¡Veintidós! ¡Ya te había dicho que mis escondidas son muy, muy, muy buenas, hermano! Vale, es calentorro, vas calentorro, vas calentorro Pero... ¡Cuidado, cuidado, amigo mío! ¡Franelilla! ¡Tercero Doraemon! ¡No, pero... ¡Ah, no! ¡El segundo! ¡Ese es el segundo que te queda uno, Franera! Vale, bro, o sea, me está diciendo que está por esta zona, bro Sí, está por esta zona Franera, 1.30, ¿eh? Casi ya ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hasta que no lo puse! ¡No paro! ¡Hasta que no lo puse! ¡Uf! 1.34, Franera Bueno, bastante, bastante bien Busca harta Y esconde, Franera ¡Ya me tapo los ojos y vamos! El primero va a estar aquí El segundo, mira Y el tercero Todos aquí pegaditos, pero por una simple razón Porque él se va a pensar que me he matado escondiendo, no sé qué Mentira 3, 2, 1 ¡Empiezo el tiempo! Vale, 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 vale Yo creo que alguno por aquí tiene que haber 100% Vale, por la planta Por favor, Max Max, ¿dónde están? Max, ¿dónde están? Max, ¿tú has visto alguno? No has visto absolutamente ninguna, Max Vale Vamos a revisar los típicos sitios Vale ¡15 segundos! Vale, me cago en la leche, tío Es que voy a ser el desgraciado, tío Voy a ser el desgraciado ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Vale Me cago en la puta Vale, la caseta 100% Hay alguna de la caseta Fácilísimo Vale, vale, es que es fácilísimo Es que mira Ni me voy a matar a buscar Porque es que ya he encontrado el maldito primero Y toma, Max Parece que sé que está muy pesado con los Doraimones ¡Míralo! ¡Míralo! Está ultra mega feliz Está ultra mega contento Ayúdame a encontrar otro, por favor Te ayudo, te doy una pista Vale ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay, hermano? ¿Dónde hay, hermano? ¿Dónde hay, hermano? ¡Caliente, caliente! ¿Cómo aquí caliente, caliente? ¿Ahora te estás yendo al frío? ¿Cómo que me he ido al frío? ¡Un minuto! ¡Caliente, caliente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vale Perfecto, Max ¿Quieres otro? ¿Quieres otro, Doraemon? ¡Toma otro, Doraemon! ¿Para ti? ¿Y el tercero dónde está? 100% aquí 100% aquí Porque habían dos en la caseta Y otro tiene que estar por aquí Por alguna vez Porque antes Flanera Ha estado justo por aquí Por esta zona, ha dicho 100% me voy a pillar Max, Max, por favor ¡Ayúdame! ¿Cuánto llevo? ¡1,40! ¡Señorita! ¡No, no, 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 no! Por favor, no Por favor, no más Cuidao ¡No sé! ¿Vas a perder? Por favor, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Este, este? ¿Este? ¿Este? ¡Este ya es uno de los que tenías! ¡Y has perdido! ¡No! ¡2 minutos! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Aquí! ¡No, ya! ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué va! ¡Que sigue, sigue, sigue! ¡sí, mira! no me lo puedo llegar a creer entre un montonazo de juguetes no tenías al lado todo el rato Yo me rapó tu pierde mis padres son rusos que como mi padre se entrega insulta mi madre me va a pegar encima literalmente hace un un mes me odiaban por no ir al insti solucionar las cosas con mis padres porque le presente a él y hace unos días y ahora me voy a volver a llevar mal con ellos es lo que hay hermano has perdido una apuesta es lo que hay es una apuesta vale voy a llamar ahora mismo a mi madre entonces frana que hago mira nada más te coja la llamada dile mamá eres muy tonta y siento vergüenza de ti olololol es tocho eh yo eso lo quiero escuchar a ver como reaccionado tú también literalmente mi madre me va a matar me va a matar mi madre soy una mierda soy la peor persona del mundo soy una mierda hola mamá nada es que eres muy tonta y que no quiero ser tu hijo que tengo vergüenza de ti que te ha dicho vaya cara vaya cara pues tu bro te va a reventar tu padre como se entere tu padre pero que te ha dicho que te ha dicho pero me ha dicho pero tú eres gilipo ¿eh? dile que era broma dile que era broma vale voy a llamarla broma me siento fatal ahora frivio no llama nada dile algo me siento fatal mamá que era todo una broma mamá yo creo que no te lo va a coger ella mamá por favor no te lo coges ya drip no me lo va a coger macho pero que no me contestan va bro que no pasa nada luego le dirás que es una broma y ya esta tío ahora estará cabreada por lo que le has dicho pero no pasa nada tío que luego le dices que broma y no pasa nada o llamas a tu padre luego llama a tu padre mira franella con que cara se va a quedar la madre franella cuando lo vea calvo pues bueno mejor vamos a dejar por aquí el blog ya que ahora esta rayado asi que nada no olvides suscribiros activar la campanita y dejar un like que estamos muy cerquita en este canal de llegar a los 10 3 millones que maldita locura asi que maximo squad vamos a hacer lo posible harta moda en la descripción mirad que camisetas mas guapas mas bacanas y ya sabéis como siempre decimos vivir al maximo maximo squad ya es por la noche quería deciros que ya he llamado a mi madre de hecho me ha llamado ella me ha pedido explicaciones yo le he explicado absolutamente todo me ha pedido simplemente que no apueste cosas tan estupidas la verdad es que se nos ha salido la cabeza totalmente pero simplemente quiero que sepais que con mi madre es super bien y que no ha pasado nada que ella ha entendido que todo era una broma muchísimas gracias jessi harta y vive al maximo soy del iceberg puto amo soy del be y nadie puede conmigo